¿Nunca has cometido ese error de que esto es fácil? Es que a veces pecamos de... Esto es facilito, ¿no? Ajá. Y lo dices al paciente. Sí, claro. Doctor, ¿cuándo va a demorar esto? Media hora. Sí, sí. Y esto es fácil. Todos mis pacientes fueron taxistas. No, ¿cómo así? Toditos, toditos. Porque no hay mayor error de decirle a tu paciente cuando estás estudiando en clínica, es gratis. Sale de que nosotros no podemos hacer ni descuentos, ni promocionarnos públicamente con nuestros precios, ni ofreciendo porcentajes por A o B motivos. Promocionar, ofrecer descuento. Pienso que yo que denigra también a la carrera, ¿no? Ver 2x1 en resinas, 2x1 en blanqueamiento, 50% en esto. A mí no me gusta. Entonces el paciente me mira y me dice, ¿sabes qué? No tengo tiempo. Entonces él mismo se saca el campo, él mismo se saca el burrito, él mismo se levanta y me dice, ¿qué pasó? Tengo que hacer el lindonza. No, disculpa, no puedo. Yo le digo, necesito para mi récord. No hago eso. Voy a jalar. Ok, sean todos muy bienvenidos. Esto es Odontoma Podcast, acá grabando nuestro tercer episodio. Y a pesar que en este momento ni siquiera subí el segundo, ya somos el podcast odontológico más aclamado por todos los odontólogos del Perú. No sé cuántas visas tendremos, pero yo asumo que todos los odontólogos están fascinados por todo el tipo de contenidos que estamos otorgándoles, en el cual les puede entretener y ayudar en muchas cosas que les puede ayudar en toda su jornada diaria como profesional. Así que sin nada más que añadir, le habla a sus ojos el doctor Jesús Julca. Para los que me conocen, soy Jesus. Y acá frente tenemos nuevamente a una persona maravillosa, en el cual es una persona encantadora. Bueno, no tengo nada más que decir. Es una hermosísima persona. Con ustedes el doctor Mike. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a la audiencia. Agradecerles, como dice Jesús, él no tiene mucho los datos, las cifras, pero yo sí. En TikTok tenemos cerca de 3.000 listas. En YouTube tenemos ya... ¿Cuántos suscriptores? Me parece que 20, 25 suscriptores. Sí, 25. Ojo, habíamos estrenado el primer episodio nada más. Estamos recibiendo bastantes comentarios negativos. Bastantes comentarios positivos. Muy pronto llegaran los negativos. Muy pronto. Ojalá llegaran los negativos. Significa que estamos haciendo las cosas excelentes. Así es. Que llegaran los comentarios negativos. Y nada, felices, felices de la vida. Las vistas en YouTube también reflejan que en nuestro primer episodio tuve una acogida mejor de lo que esperábamos. Y muy feliz, pues, mi estimado Jesús. Acá el doctor Miguel Tawada. Doctor Mike para los amigos, o simplemente Mike. Y nada, feliz y contento de una vez más estar acá contigo, compañero. Hermano, cuéntame, ¿qué tal tú, después de lanzar el primer video, qué tal tu recibimiento como posible estrella famosa en el mundo odontológico? Ya quisiera, hermano. Pero, o sea, a ver, primero que mis alumnitos en la universidad, todos me decían, doctor, lo vi en TikTok, doctor, lo vi en YouTube, qué tal el podcast. Y yo como que medio cohibido, pues, ¿no? Porque, a ver, no somos ninguna superestrellas, no somos siquiera famosos ni nada por el estilo. Simplemente, del primer episodio lo vieron los alumnitos y nos reconocieron. Hasta ahí nada más. Pero como que te causa bastante desfelicidad el hecho de que, oye, lo han visto. Estamos teniendo cierto alcance. Doctor, ¿y de qué van a hablar? ¿A quién van a invitar? ¿No? Si puedo aparecer, por ahí me decían algunos. Si solo van a hacer podcast, van a hacer otras cosas. Yo les digo, tranquilos, que poco a poco ya vamos a ir. Tenemos muchas ideas en mente, de verdad. Queremos avanzar muchas cosas. Sin embargo, este, como se dice, si, por ejemplo, a mí, yo quiero avanzar tantas cosas, pero se me desordenan dos, y al final, este, no hago absolutamente nada. Como dice mi viejita, despacito y buena letra. Y poco a poco van a ir viendo los contenidos, ¿no? Igual algunos doctores, algunos docentes, me decían, oye, vi tu podcast, está muy entretenido. O me escribieron también al WhatsApp, me dijeron, oye, vi tu podcast, muchas felicidades. No sé si te lo han escrito también. Eh, no. Bueno, a mí solo uno. Tampoco es que todo el mundo me haya escrito. A mí me dijeron personalmente, soy tu suscriptor. Sí. ¿Se puede decir nombres? Eh, sí, claro que sí. Si le estamos alabando, obviamente, yo creo que sí. El doctor César Ponce, de la universidad, me escribió. El doctor Luchito Cisneros también. Claro, el doctor Gustavo Martínez también. Y de ahí no sé quién más. Chafloque, Chafloque. Ah, Chafloque. Ah, Chafloque también, el doctor Chafloque. Luego también en Guacho, bueno, para los que me están viendo, no sé si sepan, yo soy de Guacho. Eh, en Guacho hay un consultorio, una clínica odontológica que ya está bien establecida en Guacho. Está como una de las top, para mí la top, que está dirigido por la doctora Roxana Alba, que es la que me inspiró a estudiar la odontología. Y ella vio el podcast y me felicitó en un, en un, en un, ¿cómo se llama? ¿Publicación? En una publicación, sí, de Facebook. ¿Tu profesora? No, ella me hizo el tratamiento de ortodoncia. Ah, ok. Sí, y nos felicitó todo y, pucha, el hecho de que alguien, incluso ajeno a la universidad, lo haya visto, quiere decir que hay personas que están llegando al contenido, incluso ya fuera de, de Lima, fuera de lo que es la, la universidad y, pucha, eso nos, nos pone muy felices. Bueno, entonces... Claro, que de alguna manera estoy poniendo acá yo en la publicación que de verdad ha sido algo, un éxito, sobre todo para el doctor, que se ha reconocido por una persona que de verdad, él admira bastante. Y, bueno, para ya terminar esta pequeña introducción, que yo creo que está muy bonita, me gusta hacer, hacer esta pregunta, doctor, ¿qué tal tu semana? ¿Qué tal mi semana? A ver, en la universidad ya estamos cerrando casi el ciclo, ya estamos en las últimas semanas, estamos como que en una especie de, ya desgaste físico, desgaste mental y como que ya, en la recta final, ¿no? Y los alumnos, como siempre, estresados. Estresados, que la nota, que el examen, que la exposición, bueno, ya. Normal, normal. Normal, ¿no? Entonces, en la universidad, tranquilas. Y en la consulta, bueno, tranquilo, salvo, o sea, no salvo, sino digamos que una pequeña cosa que me pasó el fin de semana, fue que, a ver, como estuvimos mencionando la primera vez que vine, nosotros no estamos exentos de lo que son las complicaciones y todas esas cosas que pueden pasar. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya estoy curado de eso porque la primera vez que me pasó, me agarró desprevenido una complicación que quería sacar una sola muelita que estaba en la parte de arriba para hacer una total, ¿ya? Y dije, ah, una primera molar superior derecha, está extruida, es la única que hay, va acá. La saco en un 2x3. Y entonces, ¿yo qué hice? Va acá, me hice en desmotomía, comencé a luxar y no se movía la piecita. Y cuando no se movía la piecita, yo entré en pánico, ¿no? Porque era la primera vez que se me complicaba una exodoncia sin un doctor asesorándome al costado. Ajá. Para esto, yo ya había llevado un par de cursos de complicaciones en cirugía, y dije, ya, es ahora o nunca. Encima tenía mi asistente al costado. Y es como que, tengo que demostrarle a mi asistente que puedo manejar estas situaciones. Mi dignidad esté en juego. Mi dignidad esté en juego, nada que el paciente, nada de esas cosas, mi dignidad. Y, pucha, fue como que dije, listo. Respiré hondo y dije, pásame un mango número 3, un bisturí 15 y la alegra. Listo. Entonces, levanté mi colgajito, levanté. Pero para esto, yo en mi mente estaba a 10.000 por hora. Y por cómo yo me veía, trataba de estar lo más sereno posible, ¿no? Hice mi colgajo, hice mi estotomía, todo. Y el diente salió y mi alma regresó al cuerpo. Y al momento de la sutura, tuvieras mi mano, estaba así. Y, pucha. Volviste a tus épocas de alumno, dices. Algo parecido, pero en mis épocas de alumno yo estaba más tranquilo. Porque tenía al doctor al costado, ¿me entiendes? Y si por A o B la fregaba, ya el doctor sabe qué, usted siente, sí, bacán. Entonces, a partir de ahí, curado. No volví a sacar una muelita, por más fácil que parezca, por lo menos una peripical. Entonces, este último fin de semana me pasó algo muy similar. Que tenía un pacientito para dos exodoncias, que estaban con endodoncia. Ya. Para ponerle su PPR luego. Yo te entendí por pacientito, era niño. Ah, no, no, no. Te entendí niño. Este, y ya pues dije ya, ¿sabes qué? Voy a intentar sacar lo normal, pero estos dientes están con endodoncia. Y no veo el espacio ligamento periodontal en las radiografías. Existe una posibilidad de que tenga que hacer tal, tal y tal. Listo. Entonces, la primera muelita salió clean, bacán. La segunda no se movía. Y le dije ya. Igual. Levanté todo mi colegito, osteotomía, pero para esto no salía igual así. Y ahí comencé a esperarme de nuevo. Mirando al costado, así como viendo si tu profesor está ahí para ayudarte. Claro. O estaba, incluso pasó por mi cabeza el hecho de dejar lo que muera su gasita y llamar a un especialista en eso. Ah, ya, ok. A tu profe no. A tu profe no. Si se podía, que venga bacán. Pero bueno, al final salió todo. Igual, sí me acordé porque al momento de hacer la sutura estaba como que así, igual temblando. Pero nada, fuera de eso, todo bien. El pacientito está bien. Nunca has cometido ese error. Y eso me ha pasado una vez en mi vida de decirle, esto es fácil. Sí, obvio. Y al final, o sea, se te complicó toda la... Es que a veces pecamos de... Pecamos de... Esto es facilito, ¿no? Ajá. Y lo dices al paciente. Sí, claro. Doctor, ¿cuándo va a demorar esto? Media hora. Sí. ¿Qué es fácil? No, desde ahí les explico. Mira, a priori parece facilito, pero como todo en la vida se puede complicar. Claro. Y ahí, si se complica, voy a tener que hacer esto, esto y esto y esto. Y ahí sabes que si se complica, ya no le vas a cobrar, por tirar un precio, ¿no? 80 soles la exodoncia. Si no, vas a cobrarle 180, 200, lo que es con colgajos de tu amiga. Que es diferente a que le digas, sí, facilito, que esto, que lo otro. Digo, ¿sabes qué? Porque, este, no estaba fácil. Te voy a tener que cortar encía, cortar hueso y cobrarte el doble. No, tampoco es. Claro. No, entonces ya uno va perdiendo. Tienes que haberle dicho antes. Exactamente. Eso. Para aclarar, por favor, dígale en todo lo que va a pasar a su paciente antes de iniciar el tratamiento, porque no va a ser que el paciente esté en medio de tratamiento, con la boca sangretada ahí, y la verdad es que le digas, no, te voy a cobrar el doble, el paciente te va a mandar a volar. Así que, este, por favor, por favor, por favor, por lo que más quieran, téngalo en cuenta. Jesús, pero cuéntales tu historia. Justo te voy a preguntar. Lo que pasa es que, entendiendo con un paciente, el error que cometía, el pecado, decirle que era fácil, porque, no me acuerdo qué pieza era, creo que era una primera o una segunda premolar, no me acuerdo muy bien. El punto es que tú ves en la radiografía, o sea, no había mucha complicación. Entonces, creo que el paciente estaba, no apresurado, pero que todo se termine a tiempo, ¿no? Entonces yo le dije, doctor, ¿va a terminar a tiempo? Me dijo, le dije, sí, se ve fácil, se ve simple, pero creo que lo sacaré en máximo, máximo, media hora. Y para esto, empecé a debridar, acá, todo. Force, yo siempre, siempre busco el movimiento, ¿no? Este, pie, 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 y veo que la pieza no... No se mueve. No se mueve. Y digo, ok, tranquilo, yo soy tranquilo, y sigo ahí, debridando, y nada, no se mueve. Y acá ya, cuando ya siento que hay una gota acá, rodeando mi cara, dije, madre... Eso voy a mutearlo. Digo, este... Hay algo, algo pasa acá. Y no sé cuántas veces haber visto la radiografía, que de verdad, yo no me daba cuenta que esa pieza estaba, este... Ay, me olvidé la, me olvidé la... Hipercementada. Hipercementada. Y de ahí, este, creo que había demorado una hora y media, y no llegué a terminar sacarla. No le terminé de sacar, porque el paciente ya tenía que irse. Entonces, este paciente, esa pieza tenía hipercementosis, y la verdad, nunca llegué a terminar sacarla. Obviamente, quedé muy mal con el paciente, y le dije, sabes que cualquier cosa que pase, me llama, porque no sé qué más podría pasar, ¿no? Y para eso nunca me llamó. Nunca me llamó, le... Tratamos... Lo que uno debe hacer es tratar de comunicarse, obviamente, ¿no? Para demostrar que también te preocupas por tu paciente. Para eso ya nunca me contestó, pero... Lo bueno es que no llegó a pasar nada, ya. Sin embargo, este... Al menos uno tiene que quedar bien, como doctor. Ya, porque si solo es... Si dejas de preocuparte por él, si crees que ya es un paciente como que ya viene y se fue, o sea, estás quedando mal tú como doctor, y también este... También, ¿qué es lo que puede decir este paciente, no? Te puede dar una mala referencia, todo, al menos... Yo demostré eso, preocupación, y ahí se acabó, ¿no? Pero... Cometí ese pecado, ¿no? Pucha, hermano. Eh... Hablando de eso... Eh... A veces tú tomas tu radiografía, lo ves, lo recontraves, y no ves nada. Claro. Y una vez que se te complica, y lo ves, hasta que... Aquí hay algo mal. Afinas tu ojo y dices, aquí está. ¿Cómo no lo vi? ¿Me entiendes? Y eso me pasó también, este, hace como cuatro semanas. Igual, hipercementosis. Era una piecita, eh... Ya con la corona prácticamente destruida. Estaba con endodoncia. Y, bueno, se podía salvar, pero la pacientita optó por la exodoncia. Yo, listo, bacán. Le saqué su panorámica, porque también iba post-prótesis. Le saqué su periapical, y según yo, se veía el espacio del ligamento pirulontal bien bonito. Dije, esto te lo saco en cinco minutos. No vas a sentir absolutamente nada. Mismo cuento. Causa, no se movía para nada. Entonces, ya estaba pensando en levantar colgajo y hacer ochotomía. Y mi asistente ve bien. Y dicho sea de paso, a veces mi asistente me ha salvado de varias buenas. Porque él a veces... Bueno, está bien, ¿no? Que alguien más vea tu chamba y te dé una segunda opinión, ¿no? Doctor, y esto de acá, mire cómo está. Entonces yo veo y le digo, oye, ¿verdad? No tienes razón, le digo. Y primero vi que la raíz estaba un poco dilacerada hacia distal. Y que había como que más anchito en el tercio apical. Como que estaba más radiopaco. Ya, listo. Vamos a intentar sacarlo, pero en vez de sacarlo hacia arriba, intentar palanquearlo como que hacia distal, hacia mesial distal, para que la raíz salga como que así. Ya. Entonces, hicimos ese movimiento y salió un cero coma. Entonces vi el dientecito y sí, estaba bien potoncito. Estaba todo con supercementosis. Luego volví a ver la periapical y lo veía clarísimo, la hiperscementosis. Y eso a veces nos pasa, creo yo, que nosotros pecamos de decir, clínicamente vemos un remanente y ya, nada más. Y es como que, ah, lo veo muy por encima y listo. Cuando en la universidad o en los cursos que nos metemos, nos dicen, tienes que analizar. Y lo último que tienes que ver son los dientes. Tienes que ver el periodón y toda esa cuestión. Y, pucha, al final salió, la pacientita estuvo bien, le saqué una molita más, salió como si nada y iba a campo, ¿no? Pero, pucha, hay que tratar siempre de quedar bien, ¿no? Siempre. Decir, y yo, dentro de lo que yo considero quedar bien, porque me pasó las veces que se me complicó, es decir, mira, ¿sabes qué? Vi tu radiografía, no era como creía, me adelanté, no te voy a cobrar lo que debería cobrarte, te voy a cobrar lo que te dije al inicio, disculpa, fue mi error, y listo, bacán. Y quedas bien. Y quedas bien. Que el paciente se lo tome mal o bien, creo que eso ya no nos compete tanto. Nosotros tendríamos que quedar lo mejor posible. Oye, sí, pero a veces, esas cosas, o sea, uno no las prevé, obviamente, también, ¿no? Podemos, podemos darnos cuenta, pero a veces que también no nos damos cuenta. O a veces que lo omitimos. Sí, 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 podría decir que sí. Hay algunas cosas que omitimos, no nos engañemos, hay algunas cosas que omitimos. Chicos, y así como hay cosas, bueno, un poco frustrantes, por así decirlo, ¿qué cosas humorísticas les han pasado en la carrera o ya haciendo referencia profesionalmente? Pucha, en la clínica, no. Humorística casi que nunca he tenido. Era todo estrés. Tal vez sí, pero no me acuerdo. Era todo estrés, era todo... Bueno, o sea, no humorística. O sea, ahora las cosas, te ríes obviamente de las cosas que te han pasado en clínica, pero creo que todos hemos llorado. Sí, llorar lo consideras humorístico. Claro, obviamente. O sea, ahora te ríes por todas las cosas que te han pasado. Yo recuerdo haber llorado una sola vez, pero yo no chillo, yo soy de... Por ejemplo, a mí me pasó, tenía una paciente que prácticamente tenía ahí este 50% de mi récord, era en mi segunda, en mi clínica 2. Y no me acuerdo cuántas veces la habré esperado, semana por semana. Me decía, no, si te preocupes, ya voy esta semana. Yo la esperaba. Y literal perdía todo un turno por ella. Pero la esperaba porque obviamente sé que con ella tenía oportunidad de poder terminar mi récord. Sin embargo, ya para la quinta o sexta semana, creo que era para la sexta, volví a fallarme nuevamente. Yo como que... O sea, nunca he sentido como que este... Que te quieres grar, pero pasas saliva, así que... Sí. Ya dije... El nudo en la garganta. Exactamente, el nudo en la garganta. Ya. Y este... Yo me calmé. Yo no suelo llorar en público, no me gusta hacer escándalo en público. Fui a mi carro, fui, y ahí solté... Solté... Yo no sé de llorar mucho, pero se habré soltado unas cuantas lágrimas. Diez a lo mucho, diez lágrimas. Las conté. Las conté. Montado. Está por tu espalita. Por todo. Te odio, por todas las veces que me dijo. Y... Y ahí ya sé que me calmé, porque yo sé respirar o no. Me calmé. Igual no hice nada ese día, pero felizmente pude terminar el récord. Pude encontrar otros pacientes. Ya. Pero obviamente es bien pesado. Es bien pesado encontrar pacientes. A todo esto, en toda tu época de la universidad, ¿cuál era tu método para captar pacientes? Para tu récord. Un método era Facebook. 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 No me acuerdo exactamente dónde publicaba, o... No, lo hice solo en mi... En mi muro. Claro, me acordé. Lo hice en mi muro. Y no sé cómo llegó una chica... Este... Bueno, ahí veo tantos nombres. Emily. Y ya, supongo que se llame. Y ya. Y entonces este, mi hijo. Hola, ¿qué tal? Yo quisiera que me atiendas. Yo como que busco... Y no la encuentro ninguna amiga, nada en común, nada. ¿Dónde salió esta paciente, no? Pero cayó del cielo. Ella hice casi todo restaura y cierta parte de periodo... No. Más periodoncia me ayudó y cierta parte restaura me ayudó. Y obviamente yo... Yo a veces era claro con mis pacientes diciéndoles, por favor, esto es mitad, mitad. Ya. Porque yo no soy decirle al paciente, es gratis. Porque no hay mayor error de decirle a tu paciente cuando estás estudiando en clínica. Es gratis. Es de lo peor. Porque tu paciente se confía, incluso te puede echar a perder todo lo que has estado trabajando. Hay incluso este... Que a veces este... Falta trabajar este paciente por ir este a... A atenderse contigo. Y ya. Y me dice, oye, por ti no estoy trabajando. Así que debes pagar cierta parte o debes pagarme mi día de lo que estoy trabajando. He escuchado eso. Ya. Así que este... Por favor, nunca le digan a esos pacientes que el tratamiento es gratis. Díganle las cosas como ustedes quieren que salga, ¿no? Mi método era 50% paga tú, 50% pago yo. Para no gastar mucho porque también se gasta bastante en los tratamientos. De ahí otro método. Bueno, mis papás me ayudaban. Familiares, tíos. Mi mamá era así loca, loca. No es odontóloga, pero es loca odontóloga viendo tiendes por todo el mundo. Alguien saludaba a alguien y como que, hola, ¿qué tal? Y mi mamá decía, no, a ella le falta una curación, a ella le falta profilaxis, todo. Entonces como que hijo, me llamaba, hijo acá, tengo tu tía tal, tu prima tal, necesita esto. Pregúntales y ya. Eso me ayudaba a mí también. Y de ahí, la tercera creo que es conocidos, ¿no? O sea, preguntarle a tus amigos, oye, ¿no crees que alguien que quiera tratamientos dentales ahí? Y decían, sí, yo conozco a alguien. Y sí, me salió un paciente que la verdad nunca me llegó a pagar nada. Al final me meció. Era una prótesis fija, un puente de tres piezas de los, asumo yo, 600 soles, no sé cuándo habrá costado el tratamiento así, de los cuales me pagó solo 20 soles. 20.000 soles me pagó. Y siempre me decía, no, te pago la otra semana, te pago la otra semana, te pago la otra semana, porque era la mitad, y nunca me llegó a pagar. Te fue y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? A mí me recorrí hasta, pasé el curso y, bueno, ¿qué voy a hacer? Y no sé, pero a ti, ¿qué métodos tenías? Pucha, mira, como yo venía de guacho, yo acá en Lima no tenía ningún conocido. Nada, estaba pelado. Opté por Facebook, me cayó un paciente que es mi pataza. Él fue mi primer entrenador de balón humano, que es el deporte que hago y nos llevamos súper bien, súper bien, es mi causa y todo. Pero pasa que él venía desde guacho. Entonces, yo cuando estudiaba, yo sí le pagaba a todos mis pacientes. Guau. Entonces, incluso a él le pagabas el pasaje para que venga desde guacho, que en ese tiempo era 12 de venida, 12 de regreso y además los tratamientos, los tratamientos, ¿no? Entonces, normal, él venía, cumplía, bacán, no tuve ningún problema con él. Pero de ahí, todos mis pacientes fueron taxistas. No, ¿cómo así? Toditos, toditos. O sea, yo salía siempre, bueno, como mi promo de la universidad, éramos la promo experimento, porque nosotros fuimos la primera promoción a la cual cambiaron la malla. Entonces, era como que todas las clínicas estaban direccionados a experimentar con nosotros y ver cómo salían, ¿no? Entonces, para eso, todas nuestras clínicas terminaban en la noche, 8 y media, 9. Entonces, como yo llegaba con mis 4 o 5 maletatas y no tenía carro acá en Lima, porque en el depan que me quedaba no tenía estacionamiento y mi carro estaba en guacho, siempre iba. Taxi, taxi, ya bacán, ¿cuándo me cobras? Ya listo, vamos. Y la pregunta clásica era, ¿por qué sales tan tarde? ¿Qué estudias? Y yo ahí le metí a mi flow, pues, le decía, sí, yo soy guachano, estudio odontología y ahorita necesito pacientes. Y ahí la típica, ah, sí, yo tengo acá, acá, siempre, yo tengo acá, quiero mi plancha, quiero esto, quiero lo otro, bacán, te doy mi número, agendamos, ya les sientes, estaban ahí. Y la vaina es que a mis pacientes de clínica, yo los trataba como amigos, yo hasta ahora tengo una pacientita que atendí desde clínica 1 hasta clínica 5, todas las clínicas las atendí. Y la señora la tuneé, pero bien tuneada, todo salió, pero con sus dos PPRs, con sus exodoncias, con sus restauras, ya este, en céntrica, porque también tenía algunas lesiones no cariesas en cervical. Y la señora, como que agarramos tanto cariño, que ella venía, me decía, hijito, familia era ya. Sí, familia, incluso fue visitarme a Guacho. Ah, su madre. Sí, fue visitarme a Guacho con su hermano, y justo fue en verano, y yo con mi hermana le enseñamos todas las playas de Guacho, los restaurantes, todo, y siempre que me ves de papito, gordito, mijito, así, la señora bien linda, la señora Flor se llama, no sé si llega a ver esto, pero, hasta ahora me llama, la última vez que me llamó fue hace, un mes, creo, un poco menos de un mes, y siempre hablaba, oh, nos podemos salir, cómo está, y bacán, para qué, bacán. La conociste igual así. Igual, yo salía un sábado, me acuerdo de clínica, y yo ya me iba a Paraguacho, pero, eh, yo había pedido mi taxi para irme hasta Plaza Norte, o sea, de Miraflores hasta Plaza Norte, y, eh, había pedido un Uber, ya, había pedido para Guacho, entonces llegó el taxi, que era la señora, me subo al taxi, y en Uber no te dice, a dónde va a ir el, bueno, en ese tiempo no te decía, a dónde va a ir el, el pasajero, entonces me dijo, ¿a dónde vas? Y yo le digo, Plaza Norte, ah, dijo, y en vez de darle cancelar, le dio aceptar, y la señora, este, así como es bien linda conmigo, también se metió a sus ajos y sus cebollas, pues, comenzó a putear a todo el mundo, puta madre, no, que no quería ir para allá, que es muy lejos, no, y ahora qué hago, pucha, voy a tener que ir, y yo estaba, no, como que, que también, de Miraflores a Plaza Norte, no es acá, tres, cuatro, cinco cuadras, sí, pues, yo estaba palteado, porque dije, qué mal hice yo, no, estaba así, pero ya nos fuimos, bueno, y todo el camino conversando, dijo, ya bueno, y qué estudias, me dicen, de dónde sales, y ahí le hablé a la ceñito, mira, hago esto, y salió de nuevo, ah, yo tengo esto, tengo lo otro, de los dientes, claro, este, me quisiera hacer, y yo le digo, sí, mira, yo te lo hago gratis, le digo, ese era mi gancho, te lo hago gratis, independientemente de que era mi gancho, necesitaba asegurar pacientes, pues, porque no conocía nadie acá en Lima, y yo partía de la premisa, de que si yo la friego en algo, como es gratis, no tienes derecho a reclamarme, o sea, te lo puedo arreglar en el transcurso, o que el doctor venga, si siempre te lo hago, claro, y ahora que lo mencionas, un pequeño paréntesis, pacientes que se hayan aprovechado de mí, no hubo ninguno, menos mal, qué bueno, solo hubo una paciente, de clínica 2, que igual iba a hacer su puente fijo, que me faltó unas 6, 7 veces, que eso sí me atrasó bastante, es más, cuando terminé clínica 2, no les he mentido, definitivamente, lo cementé provisionalmente, y le dije que en la siguiente clínica, se lo iba a cementar, pero ya, no es que no volvió, sino es que no tenía el espacio para hacerlo, y recién en inicio de pandemia, me escribe que el puente se le salió, y le digo, ya te voy a pagar la cementación definitiva, y listo, ya, ahí quedó, bacán, regresando a esto, yo le dije, mira, te lo pago todo, pero tienes que venir, tienes que hacerme responsable, que eso que el otro, y ahí le cambié la cara, fue como que ya, listo, quedamos, agendamos, y desde ahí, la vi clínica 1, 2, 3 y 4, porque clínica 5, me fui a México, pues, a hacer intercambio ya, clínica 5 no hice acá, sí, claro, entonces, este, bacán, primer taxista, y los demás fueron taxistas sueltos, me acuerdo que para ODP, un taxista, le dije, este, sí, ahora este ciclo me toca niños, y no tengo, pero yo tengo mis hijas, tengo mis hijitas, así, y pa, las traían, claro, las traían, pa, otro taxista, sí, me faltan niñitos, pero mi sobrina, no, la sobrina de la tía de mi hermana tiene, pa, me los traían, o si no, hay hijas de taxistas, o sea, en vez de que sean familiares, era como que taxistas, todas las familias de todos los taxistas, que yo, una comunidad de taxistas, claro, podría haberme aplicativo si quiero, y jalo a todos los taxistas que atendieron, un negocio, un negocio, taxistas solo para odontólogos, solo para atendidos por Miguel Tabada, exactamente, y bacán, así consiguen los pacientes, patentado, no pueden usarlo, y así como también vi a mis compañeros que iban al mercado, y entregan sus tarjetas, al mercado surquillo que está al frente, entregan pa, 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 sus tarjetas, mercadito, mercadito, si sacabas pacientes, yo nunca saqué pacientes de ahí, yo tampoco, yo con mis taxistas feliz, no, sí, bueno, una compañera, creo que sacó una paciente, totales, pero igual la falló, la falló, porque la, o sea, es una señora que vendía su frutita, creo, verduras, pero al final no pudo llegar, creo, porque tenía que atender en su negocio, ¿no? Sí, obvio, claro. Y es complicado, ¿no? Pero bueno, o sea, afortunadamente, los dos hemos podido terminar con buenos pacientes, que nos apoyaron, unos pagaron sus tratamientos, otros no, ya, pero se terminó. Se terminó, es lo importante, se acabó. Se logró el objetivo. Este, sin embargo, bueno, acá también otro tema quería añadir, este, si no me equivoco, por ejemplo, hablando de que estás hablando todo gratis, o la gente también, la gente también busca descuentos, justo ya estaba viendo en redes sociales, que es, hoy bien, ¿no? Hoy es el Black Friday. Black Friday. Black Friday. ¿Mas tú qué piensas? Mira, yo me, yo siempre me pego bastante a la regla, a la ley, ¿ya? ¿Ya? Y el Colegio Odontológico del Perú, en su lista de amonestaciones, en sus comportamientos antiéticos, sale de que nosotros no podemos hacer ni descuentos, ni promocionarnos públicamente con nuestros precios, ni ofreciendo porcentajes por A o B motivos. Estás escuchando. Así, aquí me pones el lentecito de ese perrito, de hecho, algo así, es ilegal. Voy a poner el meme, voy a poner el meme al lado. Es, es antiético, y te pueden amonestar por eso, no podemos hacer eso, ¿ya? Entonces, yo sí soy bastante pegado a eso. Yo no ofrezco descuentos, por ahí, manejo precios, ¿no? Porque puede venir un paciente A, que puede pagarlo, y un paciente B o C, que por ahí, tengo como que precios, ¿no? Pero descuentos como tal, promociones, decir en mi Instagram, mira, para esto, te cobro esto, te hago dos por uno. Más allá de que no me parece ético, porque sí me lo han enseñado, así me lo han inculcado, tengo ese chip dentro. Si lo ve el colegio odontológico, pucha, me puede querer una amonestación, porque está descrito en el reglamento de que si alguien ve eso, te pueden amonestar, te pueden incluso llevar un proceso, entonces, prefiero evitarme ese tipo de situaciones. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, primero lo que te dices, está todo claro, además porque literalmente desprecio todo tipo de oferta pública, ya que aparecen todo tipo de, ya sean en Facebook, redes sociales sobre todo, porque en redes sociales aparecen más, ¿no? Ya muy pocas veces ya veo estas promociones así, en banner, que tú ves pegado ahí. Y si he visto, creo que acá tengo la foto, no recuerdo, ya pero ponían oferta, oferta odontológica, exodoncia 20 soles, resina 15 soles, este, mira, si están los precios ahí, mira, no me imagino cuando salió un implante, eso es un tornillo, no tengo idea, la verdad. Hermano, te encuentras cada cosa, o sea, te llega a consulta cada cosa, de los, este me corre más barato, típico, de esos. Hermano, hace como dos, no, como cinco meses, por ahí, me llega para hacer una incrustación, entonces dije, le voy a sacar su periapical, por más que me haya dicho que la endodoncia se la hizo hace menos de una semana, y el poste se la hizo hace menos de una semana, igual, su rica periapical, pa, no te miento hermano, que radiográficamente parecía un tornillo, entonces yo le mando a mi endodoncista, oye, esto es algún tipo de, de, de nuevo, de nuevo poste, o tú que eres endodoncista, conoces, pucha, me parece bien raro, parece súper antiguo, pero, hermano, mira, si tengo la radiografía, que sé que la tengo, por acá va a estar apareciendo, y ustedes juzguen, si hay alguien que conoce, si hay algún tipo de poste, que tenga esa forma, que se haya, que se esté usando actualmente, en, de julio para adelante, el 2023, por favor, avísenme, y yo me retracto, pero, hermano, eso parecía un tornillo, un tornillo, un tornillo, no, entonces, me parece súper, alucinante, si es que, una vez este de FIBA acá, que está ayudándonos ahí, en unos comentarios, producción, este, ella también, estaba atendiendo un paciente, igual, o sea, todo el mundo toma radiografías, ya, así que, este, vemos todo, y vemos algo raro, ¿no? Está viendo un poste, para hacer un poste, ya, abre todo, saca, y ve como algo de metal, ¿no? Qué raro es esto, ¿no? Entonces, desgastamos más, ella desgastó, mejor dicho, logra sacar, y era una fresa, una fresa, redonda, una fresa redonda, usada como poste, ay, Dios mío, la radio, si, ahí está la radio, la radio, la pones por acá, si, si está acá, la ponemos, ya, pero de verdad, primero que nada, este, indignados, obviamente, ya, porque, cómo pueden pasar en estas cosas, y según no sabemos, si esa fresa aún podía ser útil, para los siguientes tratamientos, ya, pero, está muy mal, literal, está muy mal, si tú no tienes el material, este, yo pienso que debes ser sincero con tu paciente, sabes que, no, o ya, no sé, métele tango, qué sé yo, sabes que, tenía un problema, no puedo iría, podemos, este, reprogramar la cita, y te vas corriendo a una casa dental, este, y compras tus materiales, ya, eso puedes hacer, ya, pero no vas a meter cualquier cosa, eh, dentro de la boca de tu paciente, porque al final, eso tiene consecuencias graves, así que, este, si quieres evitar, estas consecuencias, posibles consecuencias, por favor, tu paciente, trata a tu paciente como si fuera tu, tu familiar, mira, el ejemplo más clásico de todos, trata a tu paciente como si fuera, o tu papá, o tu mamá, o, o tú mismo, o tú mismo, ¿no? porque al final no te va a gustar que te hagan eso a ti, ya, vimos a esta paciente, de verdad, le dijimos la verdad de lo que tenía, y bueno, o sea, no me acuerdo en qué terminado, creo que si terminamos haciéndole el tratamiento, ya, ya me olvidé, porque fue hace mucho tiempo, pero por favor, no, no lo hagan, ya sean sinceros con sus pacientes. Ahora que lo mencionas, hace un tiempo, igual menos de seis meses, igual, en una pieza, en un incisivo inferior derecho, me acuerdo, clarito, tenía una corona que estaba defectuosa, entonces la saqué la coronita, y radiográficamente parecía que tenía un poste colado, ya, ya, listo, si es que encuentro, ya, todo lo que, si encontramos las radiografías y todo, lo enseñamos, ya, entonces, saqué la corona, y no encontraba el poste por ningún lado, entonces comencé a desobturar, y me di cuenta que habían, o sea, radiográficamente, se veía la gutapercha, los seis milímetros que deben quedar, abajito, y arriba se veía como que radiopaco, pero radiopaco, metal, yo digo, entonces, ¿con qué le han dado a esta piecita su, su reforzamiento intrarradicular, no? Comencé a sacar, a sacar, y comenzaba a salir como que astilloso, como que color plata, astilloso, y yo le digo a mi asistente, oye, ¿qué es esto? Le digo, no tengo ni idea, entonces comenzamos a sacar, a sacar, a sacar, y era amalgama, habían, habían puesto, en vez de un poste, habían puesto amalgama, amalgama, desconozco totalmente, si es que esto era una técnica antigua, o es una técnica alternativa, pero que yo sepa, actualmente, incluso los postes colados, ya están en desuso, que yo sepa, que yo tenga entendido, entonces, un consultorio que no tenga, fibra de vidrio, o que, no sé, no haya mandado, su, su colado, es como que, medio raro, ¿no? y, adicional a esto, cuando pasan estas cosas, cuando hay prácticas, un poco cuestionables, yo no le digo al paciente, mira, lo que te hicieron está mal, o lo que te hicieron fue cualquier cosa, porque, yo, considero, que, si yo, fallo en algún momento, y mi paciente, dentro de su autonomía, se decide a ir a otro, otro consultorio, que ese colega, me maletea a mí. Claro, o sea, exactamente, a nosotros no nos gustaría, que también hablen mal de nosotros, ¿no? Y está mal también, hablar mal de otros doctores, por más que, por más que el trabajo, sea una basura. Sí, una porquería de trabajo, la verdad. Sí, continúa. Perdón, este, entonces, mis pacientes, eh, les pueden preguntar, a todo el mundo, jamás a ningún paciente, le he dicho, este trabajo que te han hecho, está malo, o te lo han hecho mal, el glontólogo que te lo ha hecho, no sabe, jamás en la vida, voy a decir eso. Pues le puede ser, mira, esta, actualmente, esta resinita, está filtrando, hay que cambiarla, o esta coronita no está sellando, tenemos que cambiarla. No, doctor, pero me la hice recién, hace un tiempo. Sí, pero existen varias cosas que, desconozco el criterio del doctor que te lo hizo, como que, centrándome en lo mío, ¿sabes? Claro. Porque, para mí, maletear a otro, para que tu trabajo tenga más valor, me parece, antiético, se puede decir, no sé, no va, para mí no va. ¿No? Entonces, este, va más o menos de la mano, ¿no? O sea, esa pacientita, por ejemplo, le dice, hoy te han puesto amalgama, seguro se quedó sin, sin postes, no es lo ideal, pero hay que sacarlo, ponerte un poste, tal, o sea, me trato de centrar más en lo mío. No sé si te ha pasado que te ha llegado un trabajo tremendo, que has querido ser el paciente, oye, ¿qué es esto? Lo que mencioné hace un momento, ¿no? Pero obviamente, siempre evitamos este, hablar más del otro, del colega, ¿no? Porque al final, este, no te gusta, pues. Obviamente, tú también vas a cometer un trabajo malo, no digo que también, este, una basura de trabajo, pero obviamente vas a cometer errores, ¿no? Y tu paciente va a quedar con la duda, ¿me habrán hecho un buen trabajo? No lo sé, voy a buscar una segunda opinión. Exactamente. Obviamente el otro doctor, con sus propios conocimientos, por más que tú estés bien, el doctor tiene sus propios conocimientos, va a decir como que, oye, o esto está anticuado, por decirlo así, eso ya no, no lo hace ningún odontólogo, qué sé yo, tantas cosas que puede saber el otro odontólogo, que puede reconocer que tu trabajo no está bien hecho, o tal vez si está bien hecho, pero no de una manera actualizada, qué sé yo, ya, pero, por favor, no hablen mal, no nos gusta a nadie, no te gustaría a ti, así que este, bueno, creo que ahí está, creo que el mensaje es claro, ¿no? Sí, creo que quedó claro el mensaje. Ah, ya, creo que estamos hablando del Black Friday, si no me equivoco. Ah, sí. Entonces nos fuimos de un tema otro, espectacular. Sí, claro, estabas mencionándome que tampoco te parece que salgan en banners y todo eso. Ah, no, claro, no, estoy totalmente en contra, ¿no? Porque, como dices, es una práctica antiética, ya, pero ahora, promocionar, ofrecer descuento, también yo opino que es una estrategia, ya, es una estrategia para captar pacientes, sí, ya, no de manera pública, o sea, es feo ver, o sea, y también de, pienso que yo que denigra también a la carrera, ¿no? Ver 2x1 en resinas, 2x1 en blanqueamiento, o 50% en esto, a mí no me gusta, a mí no me gusta, ya, sin embargo, dentro, dentro del consultorio, dentro de la clínica, tú le ofreces esto al paciente, yo pienso que es una estrategia que te puede captar pacientes, sí, ya, sin embargo, ese tema de Black Friday, es el tema de promociones, descuentos, si tú quieres fidelizar a un paciente, porque para mí, para mí fidelizar a un paciente es importante, ya, y cuando tú ofreces este tipo de promociones, no vas a captar un cliente, un cliente potencial, ya, vas a captar un cliente que solo viene por ese momento, por el precio, por el descuento, ya, viene, se hace tratamiento y se va, ya, a diferencia que un paciente que sí viene porque realmente conoce tu trabajo, este, reconoce el valor el cual tú estás ofreciendo con tu trabajo, ya, entonces, ese paciente va a reconocer cómo trabajas tú, entonces, este paciente, obviamente te va a recomendar, y eso es lo más importante, creo que, no sé dónde lo escuché, que el marketing más importante de todos es este, el marketing boca a boca, o sea, las recomendaciones, tú puedes tener varias, varias estrategias, varios métodos, sí, pero la recomendación es la más potente, o sea, la mejor de todas, ya, y yo pienso que mediante promociones no lo vas a lograr, pienso yo, porque obviamente hay casos que funcionan y hay casos como que no, ya, así como también este, dependiendo de la marca, o sea, si tu marca es una marca, se puede decir que va por un público que, se puede decir que de buen estatus económico, ya, y al ver que viene de un paciente que sí, que sí vino por tu trabajo, y pagó por todos, todos tus tratamientos, y ve una promoción tuya, sabes que, un dos por uno, un descuento, y dice, oye, yo pagué tal cual como me dijo el doctor, tal tratamiento, pero ahora está ofreciéndole un descuento, o sea, pierdes, este, pierdes valor y pierdes imagen, ya, eh, así que, o sea, cada uno es su decisión, ¿no? Exacto. Cada uno toma sus decisiones, a, a qué público quieres, este, entrar a, a atender, ya, y cómo quieres que, que tus pacientes se reconozcan, al fin y al cabo, ¿no? Porque si estás ofreciendo desde acá, para allá, de todo lado, este tipo de, de promociones, no vas a tener esos pacientes que realmente tú, quisieras. Así que este, bueno, eso fue mi opinión, de acuerdo a las promociones. Importante, nuestra opinión, no significa que es una verdad absoluta, no se van a rayar nadie, no se me araña nadie, si a ti, te funciona, poner dos por uno en la puerta de consultorio, adelante, excelente, no nos involucra, así como a ti tampoco te afecta, lo que nosotros pensemos, nos va bien así, así que, si te va bien, perfecto, o sea, tienes plata, tienes plata. Tienes pacientes que te dan. Aunque no, aunque no mucho, es importante aclarar, o sea, el hecho de que tengas descuentos, si tengas pacientes, tengas varios pacientes, no quiere decir que tengas un buen margen de ganancias, ya, porque, ponte dos ejemplos, ¿no? Un paciente, un doctor que cobra 100 soñas por una resina, con un doctor que cobra 30 soles de resina, obviamente van a haber más pacientes por la resina de 30 soles, y por otro lado vas a tener 4 o 5 pacientes que pagan tus resinas que propones, sin embargo, tus ganancias, obviamente hay más ingresos de parte del que cobra más, a diferencia que el cobra menos, ¿no? Solo para aclarar algo, no tienes más, el hecho de que tengas más pacientes no quiere decir que tengas mayor ganancia, así que piensa bien tu descuento, piensa bien tu promoción. También hay que ver en qué haces descuento, pues, ¿no? Porque hay algunos, unos consultorios que aparte de dar el servicio ontológico como tal, te venden productos odontológicos, y yo creo que la ley esa no aplica en productos odontológicos, no sé, si pasas una consulta, llévate dos por uno de cepillito, yo qué sé, no sé, cosas así, porque una cosa es ofrecer una promoción, un descuento, en un tratamiento, que para eso requiere un diagnóstico, ¿sí? Que es para lo que has estudiado, a ofrecer tu producto antes del tratamiento, no sé, me imagino, en Guacho he visto bastantes clínicas, clínicas integrales, de médicos, odontólogos, todo eso, ¿sí? Que te ofrecen promociones, pero tipo, ¿sabes qué? Te voy a hacer una promoción de consulta, más exámenes de laboratorio, para ver cómo estás. Claro. ¿Ya? Pero no es el tratamiento, es diferente a, te doy una consulta, un descuento en una consulta, más exámenes de laboratorio, que te doy un descuento en una penicectomía, o en una colonoscopía, ¿me explico? claro, nunca has visto un descuento, este, una cirugía, miren, qué sé yo, burlante. Cardíaca, tórax abierto, ¿no? O sea, no, ¿me entiendes? Es lo mismo con nosotros, somos profesionales de la salud, no es lo mismo ofrecer un 2x1 con resina, que necesites un diagnóstico de una caries activa, a nivel de esmalde, que eso requiere un estudio, un diagnóstico, está bien, este, te doy la consulta, ya, hasta la consulta gratis, te lo puedo llegar a pasar, con pincitas, pero el resto no. Yo eso quedo a consultas gratis, como estrategia, pero no, nunca le he dicho, nunca le vi al paciente, o no sabes que, esto es gratis, nunca, lo que yo he hecho, es decir al paciente, como me ha venido recomendado, ya, obviamente, es un paciente fiel, fiel, a como trabajo, fiel a como trabaja fiel, porque trabajo con ella, y vino por recomendación, y me dijo, ¿cuánto es? Y le dije, no se preocupe, por este, por, por la consulta, ya, porque de verdad, este, quien nos recomendó, es un gran paciente, lo apreciamos mucho, ya, solo, solo se va a cobrar, tal tratamiento que se hizo, y el paciente obviamente, ay, muchas gracias, todo, este, se fue feliz, o sea, lo que más me interesa, es que el paciente se vaya feliz, bueno, también no le cobré una parte, ya, pero obviamente, y, y, sirve como que, guau, estos si se dan cuenta de, de, a quienes atendemos, eh, esos doctores, ya, saben quién, esa persona que, que, por quien fui recomendada, o sea, lo aprecian mucho, y saben que, me encantaría volver acá, ya, lo usé como, yo lo usé como estrategia, ya, pero nunca dije, sabes que esto es gratis, nunca, 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 siendo que gratis es una palabra, este, no sé, yo siento que desprestigia, exactamente, yo uso la palabra, no sé si está bien dicho, como que, prostituye la carrera, que, al que, al que, al mejor postor, como que vender, como que ofrecer tus productos al, al mejor, eh, postor, una cosa así, no sé cómo explicar muy bien, no, que el paciente te busque, no por lo bueno que seas, por los materiales que uses, por el ambiente, la infraestructura, tus capacitaciones, que no te busque por eso, claro, sino que te busque solo porque es gratis, no, exactamente, entonces no me parece tanto, no, sí, claro, si alguien te busca gratis, si alguien te busca por descuento, ya sabes que, una ganancia no vas a tener, para nada, nuevamente, si te va bien, es tu, tu tema, ya, nosotros no somos expertos, y luego no te quejes, luego no te quejes, por favor, este, no sé, y, haciendo huelga, diciendo los pacientes, que no pagan nada, o sea, es tu problema, de verdad, ya, ya, dicho sea, bueno, termina, no, solo quería finalizar el tema, no sé que tengas que, no, estaba cambiando radicalmente el tema, el tema queda acá, ya no se habla más, este, el mensaje ya está dado, así que, por favor, ya, nada más, ahora sí, continúa, ¿cuál ha sido tu peor experiencia con un paciente? pero no me refiero a nivel de tratamientos, no, ya me salió mal una prótesis, se me complicó el exodón, o sea, no, sino, a nivel personal, a nivel de, más allá un poco de relación, odontólogo-paciente, ¿cuál fue tu peor experiencia, ya sea estudiando, o ahora ejerciendo? Mi peor experiencia, a ver, he tenido varias experiencias negativas, que es lo normal, por ejemplo, mi paciente de prótesis, que me terminó meciendo, sin embargo, este, claro, hice lo mismo que me mencionaste, o sea, ya estaba a punto de finalizar, pero al final le dejé este cementado comprovisional, y ya, pero él le habrá salido al mes, o a los dos meses, ¿y cuándo habrá sido? Eso habrá sido 2018, y me terminó llamando, 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 este, y la verdad, este, a mí me, me ofusca, ¿no? que me paren llamando, llamando, diciendo como que, oye, no tenía consultorio en ese momento, ya, así que este, le dije, ya yo te lo pego, te lo pego, ya, quedamos una fecha tal, no sé dónde, no me acuerdo dónde quedé el consultorio, que iba a alquilarlo, al menos por un rato, y de todas maneras se iba a perder, y al final nunca vino, nunca vino, ya, y bueno, la otra experiencia que tengo como pacientes, no hay un específico a alguien, ya, pero sí es cuando te deben, cuando te deben, diciéndole como que, ya, yo te pago la próxima semana, te deposito, ya, vale, ha sido 300, 400 soles, y a mí, de verdad, me harta, llamar, estar llamando a los pacientes, oye, ¿sabes qué? No te olvides depositarme, por favor, depósitame, ya, pepe lo que tú quieras, ya, y te dicen, no, no te preocupes, yo ya te yapeo, y no te yapea, el día acordado, tienes que seguir llamando para que te yapee, y eso a mí, de verdad, me molesta bastante, eso es, más que nada por plata, son mis experiencias negativas con los pacientes, no sé cuál tengas tú. Te he dado cuenta que, los odontólogos, la gran mayoría, por lo menos, todos los que yo me he topado, somos los únicos que, eh, nos pagan, después de haber atendido, sí, no, porque yo he ido a médicos, eh, en la recepción no me pagan, en la recepción pagas, y después, vas a, a lo que tengas que hacer, tal vez pueda ser, porque el médico en sí, en la consulta, no te interviene, no, solo te evalúa, sí, y después te lees los resultados, y ya si hay alguna intervención mayor, ya te, te cobran antes de, pero, también he pasado por eso un par de veces, y sí, es incómodo, la vaina es que yo soy bien introvertido, soy bien cohibido, soy bien introvertido, y para cobrar, me falta bastante, yo espero que me, no, no, no enseña a nadie, pues, no nos ha enseñado este, como que a manejar el tema del dinero, sí, pues, y a mí me cuesta bastante, y cuando tengo que cobrar, le digo a mi hermana, toma, puedes cobrar por mí, por favor, y ella le escribe, y todos los pacientes, y ya, bacán, pero, bueno, al final pagan, y ya, bueno, a ver, la experiencia negativa que yo tengo, yo nunca me la voy a olvidar, fue en clínica 1, cuando nos pedían endodoncias, entonces, yo estaba ajustado con las endodoncias, y me viene un paciente, y, es un paciente muy ocupado, típico paciente, que viene con su terno, eh, que dijo, este, en la oficina he pedido 10 minutos, así que evalúame rápido, como que así, no, son los peores, entonces viene, ya, lo veo, lo chequeo, le hago su historia, le saco su radiografía, y, listo, le digo, ¿sabes qué? te tengo que hacer una endodoncia, y justo me faltaba una endodoncia, y encima era un tratamiento previamente realizado, entonces, ya no tenía que estar, este, haciendo el exercio pulpar, y todo eso, bacán, necesito que vengas, la otra semana, para hacerte la endodoncia, 8 de la mañana, listo, quedamos, bacán, a lo que el paciente viene, la otra semana, igual, como que se le veía apurado, se le veía, que, pucha, estoy acá, simplemente para que me hagas algo rápido, y ya, entonces, nuevamente le iba a volver a sacar una radiografía, entonces me dijo, ¿ya no había sacado la radiografía la semana pasada? y yo le digo, sí, pero quiero sacar otra, y ya comenzó, primero el primer gesto de, el primer gesto, listo, y ahí yo medio que lo pasé por alto, le saqué, lo revelé, en lo que revelaba, y como era la primera clínica, me demoraba un toque, pues ahora revelamos radiografías, que 10 minutos, 15 minutos, y me demoré unos, no, ni 15 minutos, hombre, 3 minutos, 5 minutos, me demoré como 10 minutos, así, y el paciente, bueno, era bastante, si era solo una caja revelado, y éramos bien varios, eso, eso iba a mencionar, la caja revelado, entonces, yo agarro, regreso, y le digo, ya te voy a anestesiar, para aislar, y todo eso, para esto, el doctor a cargo de la sendodoncia, será el doctor de la marina, que hablamos en la primera, ya, que es así bien, te trata como cachaco, saludo para el doctor, saludo para el doctor, ojalá vea esto, entonces, el doctor ya me estaba apurando, entonces, le digo, listo, entonces, el paciente, me dice, disculpa, ¿cuándo te vas a demorar? me dice, y yo, bueno, como es un tratamiento previamente realizado, me demoraré unas 4 horas, le digo, porque era mi segunda endodoncia, creo, y bueno, cuando estás aprendiendo, te demoras, yo me iba a demorar como que, 2 horas y media, 3 horas, pero le digo un margen de 4 horas, ¿qué pieza era? yo me acuerdo hasta ahora, era la 4-4, era la 4-4, entonces, este, el paciente me, me dice, entonces, me mira y me dice, ¿sabes qué? no tengo tiempo, entonces, él mismo se saca el campo, él mismo se saca el gorrito, él mismo se levanta, y me dice, pero, ¿qué pasó? tengo que hacer el endodoncia, no, discúlpame, no puedo, este, yo le digo, pero, pucha, necesito, necesito para mi récord, si no hago esto, voy a, voy a jalar, entonces, el pata, yo me acuerdo hasta ahora, su mirada, como viene y me mira, una lástima me dice, y se va, se fue y sin más, y yo estaba ahí con mis cositas, todo ahí, tranquilo, ya estaba comenzado, ya estaba ya agilado, pues estaba así, entonces, viene el paciente, el doctor, me mira, tu paciente, y medio con la voz quebrada, le digo, no doctor, ya se fue, ¿qué por qué? ¿qué pasó? y le conté lo que pasó, entonces, en lo lejos, se ve el paciente yéndose, y el doctor como que quería correr a agarrarlo, y como ya se vio que lo estaba saliendo, el doctor va a la puerta y le grita, ¡ay, hu**azo! le grita, y yo como que ahí me sacó una sonrisa, y el paciente, y el doctor viene, y el, el, el concepto que tienes tú de ese docente, que es muy bueno, es muy humano, muy, muy, sabe demasiado, pero el hecho de que venga de la marina, es como que bien así, desde el día uno, pero en ese momento, dejó de ser el docente de endodoncia, y se convirtió como una especie de padre, y se me acercó, y me vio que yo estaba a punto de llorar, y me agarró del hombro, y me dijo, hijo, tranquilo, estas cosas pasan, ese pato es un, y así como comenzó a, a meterse con él, ¿no? Sí, sí, y como que me sacó una sonrisa, y me dijo, no te preocupes, saliste a tus cositas, quédate tranquilo, no te tomate un agua si quieres, igual vas a jalar, menos mal no jale, no jale esa clínica, este, y bueno, hasta ahora me acuerdo de eso, nunca voy a olvidarme de la cara que puso, nunca voy a olvidarme de cómo se fue, y hasta ahora me da todavía un poco de cólera, pero bueno, ya pasó, ya, luego subió su DNI en la clínica, y me llamó, le dije, no sé dónde pregunta, y bueno, fue y todo, pero bueno, se me cayó en la basura, se me cayó en la basura, se me cayó en la basura, pero bueno, así iba a pasar, bueno, así iba a pasar, alguna vez, así que por favor, todos los que tengan, o este, así como el doctor contó una gran historia, por favor, cuéntenos sus historias, ya sea con los pacientes más espesos, este, los más, HDP, por decirse así, por favor, cuéntenos para, para de verdad animarlos, porque estas cosas, mira, nos gustaría que no sean normales, pero es algo cotidiano que le pasa al alumno de, de odonto, ya, si has llorado, por favor, siéntete tranquilo, porque yo, nosotros, tú has llorado también, todos hemos llorado, acá la doctora a mi costado también ha llorado, sabe la doctora que no llora por nada tampoco, o sea, hay motivo para llorar, sabemos que esta de la carrera es una de las más estresantes de, que ha existido, ya, sí, supongo, este, y finalmente, por favor, no se olviden de, de comentar, ah, todavía nos falta, ¿no? Cuéntanos sus experiencias también, sí, por eso, que cuentan sus experiencias, ya, y de verdad, acá, lo podemos comentar, todos nos podemos vacilar, ya, tal vez tengamos algo en común, qué sé yo, ya, en común, este, sí, a mí también me pasó lo mismo, jajaja, jajaja, este, y por eso jalé, porque, bueno, no sé si tú has jalado algún curso, sí, se ha jalado, ya ves, acá la doctora también se ríe, también ha jalado, yo también he jalado cursos, por favor, si jalan cursos, si es que les falle un paciente, el mundo no se va, este, no se va a acabar, de verdad, lo digo con toda sinceridad, ya, sus doctores, que, este, sus profesores, que también, este, les han fregado la vida, porque se dan algo mejor, ellos también, han pasado por lo mismo que ustedes están pasando hoy en día, así que, tranquilos chicos, tranquilos, y a los colegas también invitarlos, ¿no? Obviamente, obviamente a los colegas, a los colegas, y también vacilarnos, ¿no? Ahora que, ya todos acá presentes, todos somos doctores, decirles que también, también nos pasan también todo tipo de cosas, con los pacientes, sobre todo con los, creo que con los pacientes es lo que más pasa, ¿no? Con los técnicos también me he tenido problemas. Técnicos, 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 e historias también de técnicos, también queremos. ¿Qué? Y no sé, siempre, mira, no tengo historias, no, no, no me acuerdo ahorita, no me acuerdo. Sí, historias con técnicos. Historias con técnicos, mira, tenemos ahorita, aproximadamente cinco minutos, creo que nos va a faltar tiempo, y así que, doctor Mike, un último mensaje, tanto para los, para los doctores, como para los alumnos, puede ser separado, que les pueda ofrecer. nada, tranquilo, no más, este, gracias por tomarse el tiempo de vernos, eh, comparto lo que dice Jesús, nuevamente, todo lo que está expuesto en este podcast es opinión nuestra, ¿verdad? Sí, y nada, eh, los animo a seguir viendo el programa, a interactuar, porque he visto que algunos alumnitos, algunos colegas, han comentado el, el podcast, en, en YouTube, en, y bueno, que nos han, también en persona, nos han, felicitado, y nada, estuvimos agradecidos con ustedes. Totalmente. Creo que se vienen cositas, se vienen invitados, se viene otro tipo de contenidos, y bueno, no voy a decir mucho, porque eso, vamos a ir planeándolo, pero, nada, agradecido estar acá con Fío, con Jesus, y feliz de la vida, chicos. Jesus, para terminar, muy bien chicos, muy bien doctores, a todos los que están viendo este podcast, a todas esas personas comunes y corrientes, que de verdad quieren saber, qué es lo que ocurre detrás de este sillón, en tal, tan hermoso, que nosotros nos enfrentamos cada día, muchas gracias a todos ustedes, y sin nada más que decir, agradecerlos a todos. Soy malo para esto. O sea, chau, se acabó. Cuídense.